¿Qué es el plenario de secretarios y secretarias generales? En el marco de este plenario, en primera instancia, cada uno de los niveles inicial, primario, medio, superior y también la modalidad especial dieron su informe sobre las reuniones mantenidas con el Ministerio de Educación y con las secretarías correspondientes, de manera que cada una de las seccionales pueda llevar a sus compañeros y compañeras afiliados cada uno de los temas debatidos en el marco de las reuniones de políticas educativas. También se abordó en un momento muy importante la situación del Fondo Habitacional Docente, esta nueva ley que fue promulgada en la legislatura y que en el día de ayer fue publicada en el boletín oficial a través de un decreto de la provincia. Esta ley que permite crear un fondo habitacional docente con un presupuesto, comparte el presupuesto educativo con el 0,5% y que justamente se dio a conocer en el marco del plenario para que los compañeros secretarios y secretarias generales puedan llevar a sus seccionales las diferentes informaciones acerca de este fondo. Si bien todavía quedan muchas precisiones por definir, algunas y las que ya tenemos pudieron ser discutidas en el marco del plenario y por supuesto también en el marco de este fondo habitacional y en el momento en el que se debatió esta situación, se hizo hincapié a la entrega de las viviendas que se va a estar desarrollando la semana próxima en la ciudad de Cipolletti, estas 58 viviendas para 58 compañeros y compañeras que vienen esperando hace mucho tiempo el anhelo de tener su vivienda propia y que venían esperando y ansiosamente esperando este momento de la entrega que ya la próxima semana se va a concretar a través del IPPB y por supuesto con representación del Consejo Directivo Central y también de la seccional Cipolletti. También fue parte de discusión de este plenario la situación salarial en el marco de la situación provincial y nacional, esta situación salarial y en esta discusión y el debate que se dio extenso durante varias horas de la tarde del día de ayer se discutió y se debatió esta situación que hemos podido tener paritarias casi mensuales con el gobierno de la provincia, paritarias que nos han permitido llevar adelante el adelantamiento de los tramos del último acuerdo paritario que se firmó en diciembre del año pasado, también hemos obtenido compensaciones a los salarios, hemos podido en ese marco también arrancarle al gobierno un aumento del gasto de inicio escolar que cobraron los compañeros y compañeras con el salario del mes de marzo, también la actualización de la movilidad docente que era una deuda pendiente, nosotros teníamos una movilidad docente hasta el año pasado en este mismo mes de 10 pesos con 50 y hoy estamos hablando de una movilidad docente que ronda los 21 pesos y que sin lugar a dudas queda mucho más por debatir, por discutir y por sacarle al gobierno respecto a este concepto ya que el litro de nafta hoy tiene un valor mucho más elevado al que hemos conseguido de 21 pesos pero sin lugar a dudas es una actualización que le sirve mucho a los compañeros y compañeras que se dirigen a otros lugares para ir a su ámbito laboral. En este marco y teniendo en cuenta todos estos aspectos que mencionaba anteriormente, la mayoría de las seccionales definieron postergar el congreso de la organización que estaba planeado para el día 10 de mayo, postergarlo para el 21, una fecha posterior al 21 de mayo donde se va a desarrollar la paritaria salarial, paritaria que quedó convocada en una instancia, en una audiencia salarial con el Ministerio de Educación para que debatamos en ese ámbito cuál va a ser el aumento salarial para el segundo semestre. En este sentido, el plenario de secretarios generales en su mayoría entendió que este congreso debía desarrollarse después de esa paritaria para poder tener una información concreta sobre el proceso inflacionario, sobre la canasta básica y poder debatir en el marco de esa paritaria del 21 de mayo cuál va a ser el aumento para los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la educación y posteriormente tener un congreso de la organización que permita ver si en el ámbito paritario o si lo conseguido o si lo ofrecido por el gobierno en el ámbito paritario se puede aprobar o no y será esa instancia del congreso que nos permita llevar adelante la discusión primero en las bases a través de la asamblea y posteriormente en el congreso que será convocado posteriormente al 21 de mayo. Gracias por ver el video.